Bienvenido a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Udutsuzsevda? No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Fikret va hacia Halil. Apunta con su arma a Halil. Halil está durmiendo. Pero Fikret no tiene intención de matar a Halil. Fikret le pide a Halil que se case con su hermana. Dice que puede salvar tanto su propia vida como la de Zeynep de esta manera. Fikret le pregunta a Zeynep, ¿te quedas con Halil o vienes conmigo? Zeynep está enamorada de Halil. Por eso prefiere quedarse con Halil. Fikret le dice a Arban Leto que Zeynep se queda con Halil. Aunque Richman está muy enojado, no puede hacer nada. Zeynep tomó su decisión y eligió a Halil. Alevent no le gustará nada esto. Halil asalta la mina de Dursun Leto e inflige un gran daño a los Leto. Halil, no todos los días una persona se encuentra con alguien a quien ama. Zeynep dice que cuando encuentre a alguien así, debería poder arriesgarlo todo. Halil aceptará la propuesta de matrimonio de Zeynep. Tus comentarios y me gusta son muy valiosos para mí. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar las notificaciones. Adiós.